¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un episodio que es súper útil. Un episodio que te va a mostrar algunas de las técnicas de cómo liberar espacio con una guía completa para hacerlo de la manera más fácil y directa. Y probablemente te preguntes ¿por qué necesitas esto? Porque el espacio es clave para el funcionamiento de tu iPhone. ¿Dónde? En tu canal del universo Apple en español. La manzana mordida. ¡Comencemos! ¿Qué tal queridos amigos? Yo siempre recomiendo al menos un 10-15%. Ideal un 20% de espacio libre. Es decir que ocupes hasta como máximo en mi opinión un 80% del espacio de tu iPhone. Y el motivo esencial son por un lado las actualizaciones. Cada vez que se descarga una actualización, por ejemplo iOS 18 y sus sucesivas, luego parches de seguridad y paquetes complementarios, tenés que tener en cuenta que esas actualizaciones pueden pesar de 4 a 8 GB. Pero mira, para que una actualización se pueda aplicar necesitas al menos el doble de espacio libre. Por un lado hay que descargarlo, pero después hay que desempaquetar todos los archivos y proceder con la instalación. Entonces necesitarías en una actualización de 8 GB, por ejemplo, al menos 16 GB. No solamente eso. El segundo de los puntos claves es que muchas veces te llega un mensaje que indica que tu biblioteca y tu iPhone no están siendo sincronizados con iCloud. Por lo tanto, hace semanas que no guardas tus fotos en la nube o potencialmente que no se están almacenando los backups. Es decir, las copias de resguardo. ¿Y por qué es eso? Porque mira, tenés que pensar que vos tenés un espacio determinado en la nube de Apple para poder almacenar distintas instantáneas. Es decir, snapshots del momento actual de tu iPhone. Algo súper útil para poder restaurarlo si tenés un problema. ¿Pero qué pasa? Ese iPhone, si es súper pesado, supongamos que tenés un iPhone de 256 GB y lo querés almacenar y no tenés espacio en iCloud, bueno, vas a tener un problema con que va a dejar de sincronizarse o de actualizarse en la nube. Por lo tanto, mantener constantemente todas tus unidades optimizadas en espacio es clave. Tenés que tener en cuenta que si no sos una persona súper ordenada para verificar el apartado de general, almacenamiento y chequear el estado de las barritas de colores, podrías ponerte un recordatorio. Y pensa esto, evidentemente van saliendo actualizaciones y paquetes complementarios de actualizaciones, como el caso de Apple Intelligence, que es súper pesado. Si vos vas a utilizar todos los packs, es decir, el de idiomas, que cuando esté incluso en español vas a tener que descargarte esa biblioteca y también el generador de imágenes para Genmoji o para Image Playground. Entonces, todos esos agregados ocupan y requieren lugar. Es súper importante que tengas espacio disponible. No es una cuestión complementaria. Es una cuestión directa que afectará al uso y funcionamiento de tu iPhone. Pero tenés que tener en cuenta que muchas de las aplicaciones guardan archivos temporales o archivos de almacenamiento local. Eso se lo llama genéricamente cache o caché de esas aplicaciones de manera local. Fer acaba de hacer un episodio buenísimo para que aprendas a recuperar. Por lo tanto, te dejo una tarjetita y la información en la descripción para que lo puedas ver. Ahí vas a recuperar mucho espacio de almacenamiento. Luego te voy a volver a comentar sobre el tema, pero nos vamos a enfocar esencialmente en la clave de liberación de espacio. Pero como te decía hace unos minutos, es muy, muy importante que para actualizaciones y para, bueno, fundamentalmente si tenés un problema, un robo, una pérdida, una situación por la cual se te cae el iPhone y se te rompe y luego, mira, para cualquier cosa más vale curarse en salud. Y la mejor manera es hacer backups. Por lo tanto, cuando vas al apartado de tu cuenta iCloud Plus y almacenamiento, podrías entre las diversas opciones utilizar el servicio gratuito que te brinda Apple o pagar distintos paquetes. En mi caso, yo pago un paquete extendido y lo comparto con mi familia. Pero vos tenés que fijarte en esta parte que estás backupiando y qué partes se almacenan y ocupan del espacio global de tu cuenta de iCloud en relación a la cantidad de unidades que estás guardando esas copias de resguardo. Entonces, que quede claro que esto debes mirarlo al menos cada tanto. Me pasa que me llaman o me consultan y me dicen, mira, no puedo actualizar. Bueno, entonces te empezás a fijar. No puedo actualizar porque no tiene espacio. No tiene espacio porque no ha almacenado. No tiene backup de copia de resguardo para poder avanzar. Entonces, si esto lo haces periódicamente, al igual que actualizar periódicamente, el paquete de actualización va a ser más pequeño. Los parches de seguridad ocupan muy poquito. Ahora, si te dejas estar, va a requerir una actualización más grande y por lo tanto, mucho más espacio. Pero tenés que tener en cuenta que es imposible hacer un backup si no tenés espacio en la nube. Y el backup es directamente proporcional a la cantidad de archivos que tenés en tu unidad local. Es decir, si tu iPhone está superado espacio, se produce una cadena y un círculo vicioso en el cual no puedo backupear, no puedo actualizar, no tengo espacio, no puedo recuperar los archivos. Por lo tanto, el primer punto es liberar espacio. Y bueno, lo que vas a hacer es, entras al apartado de almacenamiento y te fijas el estado. Yo en este ejemplo que estás viendo, en particular, tengo un montón de espacio porque siempre compro unidades ya que grabo localmente todos los videos de todos los episodios y todos mis viajes en el iPhone. Pero a ver, en la parte de abajo, como podés ver, te va a indicar qué aplicaciones ocupan más espacio. En el 99% de los ejemplos, a todas las personas comunes y normales, lo que más le ocupa espacio, independiente de esta barra inicial, que es la que indica el sistema operativo y los diversos programas y aplicaciones que tenés instalada, la que más grande vas a ver en materia de la relación proporcional del espacio es la de fotografías. Por lo tanto, analicemos todos los escenarios posibles que tenés para el almacenamiento de fotografías. Y siempre recordándote que si son aplicaciones convencionales, mires el episodio de Fer sobre cómo liberar el cache o cache de esas aplicaciones. Pero pasando a fotografías, lo que te puedo recomendar es lo más directo. Conectás con un cable que podría ser tanto Lightning como USB del tipo C, dependiendo de tu iPhone, a un ordenador, preferentemente un Mac, y con espacio suficiente, entras a esta aplicación y arrastrás y vas guardando todas las fotografías en un lugar que luego puedas mantener. Actualmente también, en mi opinión, la mejor opción es, y si tenés la suerte de tener una unidad con puerto USB del tipo C, le conectas un disco externo, que puede ser de cualquier tipo, y directamente vas y guardas desde la aplicación de fotos todas las fotografías. Una vez que hayas guardado todo, podés eliminarla. Pero esto es súper importante, presta atención, esto es clave. Cuando vos le pones eliminar una foto, en verdad no se elimina. Y vos vas a decir, qué frustrante. No, eso sería frustrante si vos no tuvieras el riesgo de que estás eliminando algo que es importante. Así que, si vos desplazas hasta la parte de abajo, en la horrible, esto es totalmente mío, Fabián Fernández opina que la última versión de actualización de iOS 18 en materia de fotografías, a mí me parece horrible y poco intuitiva, no me gusta. Pero bueno, no importa, llegás a la parte de abajo, vas a utilidades y vas a encontrar fotografías recientemente eliminadas. Entonces, van a permanecer ahí por un periodo de hasta 30 días. Manteniendo presionada la fotografía, podés elegir si la vas a recuperar, porque por ahí, por error, borraste el cumpleaños o borraste una foto que era importante. Si las dejas ahí, porque ni te acordaste, se van a eliminar también de este lugar que es como un resguardo. Pero si no, le pones a eliminar y vas a ver que va a afectar directamente el espacio en la relación de la cantidad de espacio libre que tiene tu iPhone. Pasando a lo que ocupa en mi caso personal. Esto es súper importante. Cuando entres acá, lo vas a ver ordenado por peso. Es decir, lo que más peso ocupa está más arriba, porque, claro, es más importante en relación del porcentaje total del almacenamiento de tu unidad. Entonces, en mi caso es Blackmagic. Y como podés ver, tengo BlogNow, CapCut, Insta360, todas aplicaciones de video, porque, como te dije, yo uso el teléfono de verdad para todos mis episodios. Entonces, entremos a la app de Blackmagic. En este caso, lo hago directamente desde la aplicación. Le pongo directamente la posibilidad de ver archivos y voy a seleccionar todos los archivos. Los podría eliminar, pero pará. Si los eliminaste y no los guardaste, estás una vez más en problemas. Así que vamos a ir a la aplicación de administración de archivos de tu iPhone. Vamos a buscar On My iPhone, que por cierto, para que tengas presente, si vos te fijás en On My iPhone, son todas las aplicaciones, los archivos y el almacenamiento interno de los documentos que tenés en tu iPhone. Yo lo uso un montón para transferir, para usar archivos como backup, como documentos locales. Uso mucho el teléfono de manera profesional. Por lo tanto, si entras ahí, vas a ver todas las carpetas. Pero tranquilo, en este caso, lo que vamos a analizar son el ejemplo para que lo entiendas. Vamos a archivos y busco la carpeta de Blackmagic. Acá están todos los videos. Y lo que hago es copiarlos. Una vez más, le pongo un disco externo. Simplemente la selecciono, le pongo copiar y quedó almacenado. Ahora las puedo eliminar. Y recupero casi 50 GB más de videos que tenía. Súper fácil. Entonces, de esa manera, comenzaste con la primera etapa, que es borrar. A partir de ahí, y esto es súper importante, siempre hace backups. Tenerlos presente, no cuesta nada. Guardá y resguardá tus recuerdos. Es la forma más directa y súper sencilla de curarse en salud. Para que nunca me tengas que decir, no sabés, perdí el iPhone, me lo robaron, se me cayó un río. Y mirá qué pasan esas cosas, lo he sufrido. Y bueno, perdí todos los recuerdos, eran súper importantes. Y mi opinión es, si son súper importantes, ¿no te puedes tomar dos minutos para hacer un backup? Pénsalo. Y espero que este video te haya abierto la mente para que siempre tengas espacio de almacenamiento libre. Bueno, y si querés, ponennos en los comentarios qué otras cosas necesitas u otros problemas. Y los vamos a hacer acá en La Manzana Mordida. Espero que te haya gustado. Podrías considerarnos un like, suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad. La Manzana Mordida Plus. Tenemos un montón de cosas como regalos, pero además tenemos un podcast dedicado de casi dos horas. Tenemos un grupo de Telegram y toda la información en una comunidad para que nos puedas preguntar todo lo que quieras. Así que bueno, considerá ser miembro. Bueno, acordate, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.